Ellos no llegan a ver la casa del fondo, ¿eh? Pues este güey ya sabe Por donde pensamos, ¿no? ¿Más o menos? ¿La primera vez? Ah, ok, ya está Si es para acá, aquí derecho, güey Tú los guías, güey Venga Vámonos Venga, venga ¿Estamos en uno todavía? No, 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 no ¿Todos escuchan? ¿Tienen estación? Sí ¿Todos? ¿Uno? ¿Todos oyeron? Muy bien, venga ¿Voy a tratar radio? No Bueno, nos vemos Basta Entonces Vamos viendo entonces primero cómo están posicionados Traten de ser Lo menos visibles ¿Es esa casa de allá abajo? Sí, la grande es otra Ok, ya la vi Ok, ahí voy ¿Están pendientes de la radio? ¿Están pendientes de la radio? Vibre Un poquito, un poquito Por la casa, vete por afuera de la casa a ver qué ves No veo a nadie todavía ¿Ya viste a alguien? ¿Ya viste, Poncho? Sí Ya está, los tenemos aquí a las dos Se cargaron de ese lado ¿A dónde los ves? ¿A qué distancia? Vente, Plito Aquí hay unas piedras, güey Está más abajo, David Está entre el otro lado de la casa, güey ¿Ajá? Baja ¿Dónde andas, Héctor? De acá Baja, güey, baja Baja Baja, ya te vi Baja, ya te vi ¿Aquí está, ya lo viste? ¿Aquí está, ya lo viste? Ahí será, ahí lo tienes Ahí lo tienes, eso, eso ¡Fuera! ¡Hit! Le pegué, le pegué Ya lo revivieron, lo revivieron Vamos, Héctor Puedes bajar un poquito más, güey Lo revivieron y se echaron para atrás, güey Arre, arre Te cubro entonces Se repelieron, Héctor, se repelieron Tú dime cuando estés listo Ventos Ventos Trucha, Héctor Por ahí se oyen disparos Ahí quédate por el... Ahí mero Proveal izquierdo 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 Hoy, ya me hice por la izquierda Proveal izquierdo Proveal izquierdo Ahí bajemos más Sí, nada más que tenemos también aquí algunos Ahí están dentro de la casa Y lo decimos retroceder un poco Pero aguanta Sí, ya vi ¿Ya le jalaste el de este? Para abajo, ¿verdad? Ahí tenemos un Héctor Ya lo viste en la ventana ¿Ya disparaste? Segundo Jálale ¿Ya no traes tiros o sí? Sí A ver, tírale ¿Todo bien, todo bien? Bien, David Ahí tienes uno en frente, güey A tus 11, güey 11, 10, más o menos Ahí en la ventana está Entendido ¿Ya? ¿No? ¿No? ¿Tú no, no? Jálalo, jálalo Y se supone que se libera Esa, ¿no? Eh, a ver Ya, a ver Gira Sí Ya, ahí está Se quebró Y se quebró La gamica Ups Junta la, junta La vamos a ver Que hay la garantía Aguas, aguas Cúbrete, agáchate, agáchate Para que no te peguen las piernas Agáchate Lucha Eso, vientos, güey ¡Fuera! Tírale otra vez Si le pegaste en la panza Sí, vientos Bien, le pegaste Bien, cabrón Bien Cúbrete bien, Héctor Vientos Yo te cubro Escudo Ven por aquí, escudo Aquí donde yo estoy Vente Ven, escudo Buena, mi David Buena Avance, escudo Avanza Avanza derecho Derecho paralelo a ti Avanza Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Hey Peter, ¿dónde andas? Aquí estoy pegado a la barba de la casa, ya saqué uno Necesito que se muevan, necesito que se muevan, avancen, avancen a la barba Avanza Aquí estoy Aquí estoy Poncho, vayan bajando, aquí estoy pegado a la casa La bomba está adentro, la bomba está adentro, en la sala principal Ahí está, medias Uy Ah, órale, corre David, David, entró David Échala, échala Échala por acá David Súbela Híjole wey, ya vi el verazo wey Pero te salvó, viste Vámonos No sé, creo que nadie o uno Avísenle al escudo, que iba conmigo, que ya lo tenemos, que se repliegue un poco Sí, por ahí Sí, por ahí No sé Creo que les ganamos, no? Sí Digo, sí les ganamos, ya traemos la bomba Pero, creo que lo sacamos antes de eso Creo que nosotros escogemos la casa, ponla aquí, ya ganamos Te tengo que hacer atraerla aquí ¿Si no? Sí Ah, wuuu Venga wey, ahí déjala Ay wey, quita cinta la beja Su puta madre wey Uuuu ¿Te salvó la mira? Te salvó Se me hace que es más resistente la mira que el acrílico wey O sea, si tuviera, mira Mira, este wey, ve lo que le puso Sí Algo así Ganamos Bien Venga escudo, vente wey, ya ganamos puto Uuuu Todos vivos Venga Mami Estas madrecitas, como ayudan eh? No No es mamada, pero Sí Si no queda uno, ahorita nos va a salir y nos va a rafaguear a todos No Por más bájate la carreta Eh, sí, por eso me la puse ¿Les preguntamos? Porque si queda uno, sí hay que estar cuidándolo, no? No, mami Es que yo también A ver, déjales aviso nomás Simplemente él tendría ahora que seguirnos, porque tenemos su bomba, pero... Déjales aviso ¿Vale? 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 ¿Vale?